El alma de esta luz, al sol que va, volver a vuelo, esa es mi ilusión. Quiero la vuelta, quiero verte campeón. El sentimiento que hay en mí, donde no puedo explicar, es algo que se lleva dentro. A donde vaya, matador, contigo siempre voy a estar, por los colores de este amor. Vamos, si no, vamos a ganar, y la heredosa vamos a ganar, por la suena, la voy a morir, sin el silencio, vamos a seguir.